¿Alguna vez se han preguntado cómo será el fin de todas las cosas? ¿El fin del mismo universo? Tal vez piensen que será algo muy al estilo Rick y Morty, una gran explosión, un experimento masivo que se salga de control, o algún otro tipo de cataclismo cósmico inconcebible aún para el más atrevido director de Hollywood. Sin embargo, puede que la respuesta a cómo será la muerte del universo la conozcamos ya, y puede que sea más solitaria y fría de lo que alguna vez alguien pudiera imaginar. Después de una inimaginable cantidad de tiempo, incluso los agujeros negros terminarán evaporándose, y el universo no será nada. Un océano de fotones que tienden a la misma temperatura, mientras la expansión del universo los enfría al ser absoluto. La historia del universo llegará a su fin. Por primera vez en su vida, el universo será permanente, inmutable. La entropía finalmente dejará de crecer, ya que el cosmos no puede deformarse más. Nada pasa, y nada pasará nunca más. Los secretos del cosmos se guardan para siempre. Frío, oscuro y vacío, es como el cosmos pasará el resto de su vida. Esta es una de las grandiosas o tristes conclusiones que la física nos lleva a pensar. Pero, ¿cómo es que nos atrevemos a hacer tal predicción con tanta seguridad? La respuesta está en un par de leyes enunciadas hace ya 200 años. Hablamos de la primera y segunda ley de la termodinámica. Ok, pero ¿qué nos dicen estas leyes? La primera ley nos da la relación entre el trabajo, el calor intercambiado y la energía interna de un sistema. La energía total de un sistema, más su alrededor, se mantiene constante. Esto es, que cumplen la conservación de la energía, por lo que todo proceso, cuyo único resultado sea crear o destruir energía, es imposible. La primera ley no pone ninguna restricción a la dirección en la que un proceso pueda ocurrir. Sin embargo, la experiencia y el día a día nos dicen que no es así. No vemos que cosas como que una persona muera antes de nacer sucedan. De ahí surge el concepto de dirección de los procesos naturales. La cual es la dirección en que vemos que los procesos ocurren en la naturaleza. Procesos que son irreversibles y nunca se observa que espontáneamente ocurran en la dirección contraria. Por esto surge la segunda ley, que enuncia de manera general lo que en el fondo hay en común en todos los procesos del universo. Ya sean físicos, químicos o biológicos. ¿De qué va la segunda ley de la termodinámica? Bien, hay dos formas de enunciar esta ley. Primero tenemos el enunciado de Kelvin Plank, el cual dice que no es posible tomar calor de una fuente y transformado íntegramente en trabajo. Por otra parte está el enunciado de Clausius, el cual dice que no es posible un proceso que tenga como único resultado tomar calor de una fuente fría y cederlo íntegramente a una fuente caliente. En una máquina trabajando en un ciclo, su energía se conserva. La máquina absorbe un calor Q1 de una fuente T1, cede un trabajo a la alrededor y cede un calor menor Q2 a la fuente T2. ¿Y qué tipo de máquinas toman calor de fuentes frías y lo ceden a fuentes calientes? Entonces, bueno, eso es bastante sencillo. Hablamos de los refrigeradores. Si en un caluroso día de verano se nos ocurriera abrir el refrigerador para bajar la temperatura, lo que ocurriría es que en vez de bajar la temperatura, ésta aumentaría. Raro, ¿verdad? Esto se debe a que el refrigerador cede más calor al exterior del que extrae de su interior. Pero esta ley no se limita a máquinas térmicas. De manera general está en todos los procesos naturales, como dijimos. Y la relación entre el calor Q y la temperatura T nos lleva a lo que se conoce como entropía. El cambio en la entropía es mayor a cero para procesos irreversibles e igual a cero para procesos irreversibles. Entonces, la entropía está en todos lados. Ok, hablemos esto con un ejemplo bastante cotidiano. Imaginemos un tendedero de ropa como el que todos tenemos en casa, lleno de pinzas. Llamemos Rho la anchura de una pinza cuando está colgando del cordel de longitud L. Inicialmente se colocan en posiciones aleatorias y se dejan evolucionar con una perturbación externa al azar. Por ejemplo, el viento. Las pinzas chocan entre ellas y se mueven por el tendedero. Cuando el espacio libre es pequeño, ocurre un fenómeno curioso, como el que podemos ver en la figura. La figura muestra la probabilidad para la posición de la pinza para 15 de ellas en un cordel de longitud L igual a 20 Rho. Las probabilidades son mayores cerca de los bordes del cordel. Por tanto, las pinzas se acumulan en los extremos del cordel. De manera general, se toma el sistema y su alrededor para formar lo que se llama sistema universo. Como los procesos naturales son irreversibles, se afirma que la entropía del universo está aumentando y a diferencia de la energía, la entropía se puede crear. Siempre que un sistema realice un proceso irreversible, se desperdicia el trabajo que se hubiera obtenido realizándolo de manera reversible. Dado que todo proceso natural es irreversible, implica que continuamente se está desperdiciando trabajo, afirmando que la energía útil se degrada día con día. Esto es lo que nos lleva a nuestra cuestión inicial, la muerte del universo por entropía. Ante este destino, el universo se quedará sin energía libre para crear materia y por ende mantener la vida. Lo sé, suena algo tétrico. Bueno, no se alarmen, ya que según estimaciones, para que esto sucediera deberían pasar unos 10 a las 100 años. Un número tan inmenso que ningún ser humano puede imaginar. Bastante tiempo. Así que no dejen de hacer sus tareas o piensen en dejar la escuela. Mejor únanse a nosotros en la facultad y estudien una carrera relacionada con la ciencia para que juntos podamos seguir escudriñando los misterios del universo y revelándolos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!